El tema de las lámparas, nosotros en este momento no estamos revisando lo que son las adquisiciones del año corriente, las adquisiciones, las contrataciones, no está en el alcance de nuestro trabajo en este momento. Seguramente para el próximo ejercicio, yo desconozco en este momento todo el contexto, nada más he estado atento a la información, tal vez los actos sí fueron apegados a derecho, pero eso solamente hasta que hagamos la revisión correspondiente, que la estaremos incluyendo en el programa de auditoría del año 2020.